Con diversas actividades a lo largo de la comuna se celebrará este domingo en Santiago el Día del Patrimonio Cultural. La alcaldesa hizo un llamado a recuperar los espacios históricos y evidenció la falta de inversión en hitos patrimoniales. Con un pie de cueca brava y una exposición fotográfica, la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, comenzó la promoción de lo que será este domingo, la celebración del Día del Patrimonio Cultural. Una actividad que podrá realizarse con mapa en la mano y así no perder la posibilidad de conocer ninguno de los puntos históricos de la comuna. Y queremos invitar ese día a disfrutar de la enorme oferta de lugares para visitar, edificios que se abren, posibilidades de recorrer sectores patrimoniales que hay en todo el país. En particular en Santiago en esto tenemos una tarea adicional, somos la comuna que tiene más patrimonio histórico en el país y hacemos un esfuerzo especial en esta ocasión por hacer algunas actividades inéditas que no se habían hecho antes. De paso la alcaldesa recalcó que faltan hoy políticas de inversión para la recuperación patrimonial. Una debilidad enorme en dar apoyo a la recuperación de lugares patrimoniales cuando son privados. Nuestra normativa lo único que hace es proteger para que esos lugares no sean destruidos, pero no ayuda a recuperarlos. Una actividad que promete de todo, desde cicletadas en el barrio Bochef hasta una puesta en escena de grima medieval en el Cerro Santa Lucía. Aquí en la Plaza de Armas tenemos esta exposición que hemos hecho en conjunto con ProCultura, hay la posibilidad de sacarse fotografía con trajes de época, hay en el sector de Bochef una cicletada patrimonial, hay una exposición en la Posada del Corregidor, hay en otras partes música de época, en el Cerro Santa Lucía va a haber exhibición de trajes medievales y de música medieval. Lindo, precioso. ¿Por qué? Bueno, porque somos chilenos y este para mí es un país maravilloso. Y es bueno, me parece bien, y toda la comuna debería de hacerlo, no solamente Santiago, toda la comuna. La máxima autoridad comunal de Santiago hizo el llamado a los chilenos a salir el domingo, a conocer y reconocer lo valioso de la historia de nuestro país, y en particular a los santiaguinos a apoderarse de los espacios históricos de la comuna, seguir rescatando las tradiciones, cultura y patrimonio de nuestros barrios es casi una urgencia.